Bueno y ahora nos encontramos con Arturo Draper. Quiero presentarles a Arturo Draper que él es maquillista profesional. Actualmente reside en Boston y desde hace 18 años se dedica al maquillaje profesional. Hoy estaremos viendo la técnica que nos ha traído un maquillaje editorial. Arturo Draper se encuentra aquí en Nicaragua porque estará participando en Nicaragua Diseña próximamente, ¿verdad? Y donde estará también compartiendo todas las técnicas relacionadas a las tendencias del maquillaje. Así que muchas gracias Arturo. Qué gusto tenerte en la revista de Sol a Sol. Gracias, gracias por tenerme acá. Bienvenido. Bueno y aquí tenemos a nuestra princesa Frida. Voy a ser la modelo hoy. Voy a ser nuestra modelo. Gracias. La tenemos totalmente... Si me ves rara es precisamente por eso. Siempre la vemos bella. Dígame que no. A ver. Entonces Arturo, cuéntame. Es un maquillaje editorial. ¿Qué es el maquillaje editorial? Es lo que se va... Normalmente lo que van a ver es en publicaciones, en revistas, lo que se ve más que todo en lo que ustedes ven, lo que es comercio electrónico. Si ustedes ven en las páginas de Ebay, ustedes ven esas modelos espectaculares y se ve que el maquillaje es súper suave, pero hay definición y se marca obviamente los rasgos de la modelo, que son los ojos, los pómulos. Real, entonces para trabajar con el marketing digital y todo. Exacto, exacto. Excelente. ¿Y usted puede utilizar también el maquillaje adecuado a la televisión también? Absolutamente. Claro, sumándole un poquito más, definiendo más y usualmente usando más color, porque usualmente para televisión, como es alta definición, se necesita más defumición del maquillaje y con tonos más rosas o rojas, algo que le dé más vida a la piel. Bueno, vamos a proceder entonces para hacer el cambio a Frida. Ya tenemos lista nuestra bella modelo. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que tomar en cuenta? Bueno, neutralizar completamente la piel. Frida tiene una piel espectacular. Yo no me enfoqué mucho en ponerle mucho base. Preciosa. Entonces, vamos a neutralizarle un poquito los párparos. Correcto. ¿Está bien aquí? Sí, sí, perfectamente. O si querés yo me voy más para acá. Perfectamente. Ajá. Entonces, vamos a neutralizar los párparos para cuando pongamos la sombra, vamos a poder ver el color de la sombra sin necesidad de que se nos pierdan los tonos. Entonces, ¿con qué se están neutralizando los párpados? ¿Es un corrector? Sí, esto es un fijador. Esto es antes de la sombra. Estoy usando uno de Bobbi Brown ahorita y es un tono vainilla. O sea, algo que le vaya cercano a su piel. Muy natural. Y esto ayuda a como sellar más el maquillaje. ¿Cuál es la función? Sí, la función es para neutralizar. Acuérdense que cuando uno pinta en la cara, acuérdense que también están pintando. Es como cuando uno pinta en un canvas, en una cartulina. Todo es parejito, todo es claro. Es igual el maquillaje. Hay que emparejar la piel para que se vean los tonos y poder definir. Listo. Emparejamos su ojo. Ahora, los tonos utilizados, ¿cómo podrían denominarse? Bueno, ahorita lo que vamos a usar, usualmente lo que vamos a usar para este tipo de maquillaje no es nada muy exagerado. Entonces voy a usar una paleta. Ajá. La tendencia de paletas de colores para... Sí, exacto. Estoy usando una de Marc Jacobs. No sé si la pueden enfocar para que vean un poquito los tonos. Y estos son los tonos que se están viendo ahorita. Los tonos granada, los café oscuro, los cobre, los naranjitas claro y también los oros y los neutrales. Entonces vamos a usar tonos como por acá, para su piel, para marcar. Lo voy a usar primero la brocha ancha, que es para los tonos claros. Entonces va en la parte de todo el párparo. Correcto. Este viene a cubrir todo el ojo para luego... ¿Estas sombras se utilizan o va en dependencia del tamaño del párpado? Claro. Bueno, ella tiene un ojo... Abre el ojo por... Es mediano y es oval. Entonces ella no necesita que jalárselo. Entonces el ojo de ella es casi perfecto porque es almendrado. Y usualmente en lo que es belleza es lo que buscamos. Oval es la forma de la cara y el ojo almendrado es usualmente el ojo perfecto para maquillar. Entonces vamos a usar ahora el tono más oscuro. ¿Y usted me la puede maquillar cuando se vaya a casar, Frida? ¡Claro! ¿Cuándo se nos casa? ¿Se hace cuantos años? Eso es secreto, ella no se va a dar cuenta. Su novio le va a venir a pedir aquí la mano, aquí en la revista. Bueno, me avisas entonces, yo vengo. Ah, no, también. ¿Por qué te avisamos? O sea, vos vas a estar... Mira, vos vas a estar dentro de esta estrategia secreta, ¿oíste? Es que es perfecto. Y ella no lo va a saber. Todo el mundo lo va a saber, menos ella. Está como difícil. Qué buen regalo de boda, sí. Entonces vamos a comenzar de la parte exterior del ojo. Vamos a trabajar ese tono. Lo voy a combinar un poquito con el granada. Y no estamos rehaciendo el ojo. Luego se va disminando. Lo vamos defumiendo, agregando poco a poco. Y no necesariamente de una sola vez agarrar. Con la sombra hay que tener mucho cuidado porque... Porque tiene mucho pigmento. Entonces a veces no es necesario poner tantas sombras. Me voy a hacer a este lado. Ahora, en Nicaragua Diseña, ¿tu participación cuando estés? Para que nos hables un poco. Sí, claro. Comienza mañana. Sí. Entonces estoy súper emocionado. Es primera vez que participo en Nicaragua Diseña. Con todo ese equipo súper profesional. Ya quiero que sea mañana. Entonces me van a ver ahí peinando, maquillando, tras bastidores. Y vamos a ver, pues, qué nos trae. ¿Y cuáles son las nuevas tendencias del maquillaje hoy? Para estas temporadas. Bueno, ahorita está lo que es el otoño-invierno. Sí. Entonces se está viendo mucho... Igual, igual como les enseñé. Tonos cobres, los granadas, los oros oscuros. Frida, ábrelos y mira arriba. Es lo que van a ver ahorita en lo que es tendencia. También se ha visto mucho lo que es el cabello mojado. Y con mucho brío. Ya viene lo que es el brío porque obviamente viene Navidad. Sí. Entonces vienen esos tonos. Luces. Sí, sí. Escarche, purpurina. Sí. Te cuelas. ¿A quién no le gusta el escarche y la purpurina, verdad? Es una época para brillar. Exacto. Totalmente. Ábrelos y mira arriba. Ahora, ¿estás aplicando una sombra distinta? Es la misma que le puse arriba. Ajá. Es la misma que le puse arriba. Pero si ustedes miran a su cara, cuando uno pone la sombra en la parte de arriba, hay un desbalance en el ojo. Porque siempre todo lo que se ve, se ve arriba y el ojo se ve pesado. Entonces, para balancear el ojo, lo que estoy haciendo es ponerle un poquito de la sombra en la parte de abajo del ojo para que el ojo se vea más simétrico y balanceado. Y ya pueden ver que hay definición en la parte de arriba y en la parte de abajo. ¿Listo? Ahora vamos a ponerle un poquito de ceja y vamos a hacer un poco de contour. Creo que el contour también es bien... Ahorita la gente está preguntando, ¿cómo me hago esto? ¿Dónde pongo el claro? ¿Dónde pongo el oscuro? Y es usualmente para definir los pómulos, levantar el pómulo, la barbilla, para levantar la cara y oscurecer el cuello para que la cara salga. Excelente. Bueno, se le voy a dar un poquito ahí rápido. Buenísima técnica. ¿Cuántas cosas se pueden hacer? O sea, es un arte el maquillaje. Son 18 años los que ya tenés en el mundo del maquillaje. Sí, ya, ya. Es mi tiempito. Y es algo que, bueno, yo desde que me acuerdo he pintado. Mi mamá es profesora, entonces me acuerdo desde pequeño hacía murales, hacía cartulinas. Me acuerdo que hacía los conejitos de preescolar. ¡Ay, qué belleza! Entonces, desde que me acuerdo siempre pintaba, pero ahora, claro, en muñecas. ¿Qué digo? ¡Claro! De verdad. Ahora, ¿qué vas a proceder entonces a hacer el contorno? Vamos a hacer el contorno ahorita y voy a usar una paleta de Nastasya de Nova. Perfecto. Ahí vemos con lo del contorno, ¿verdad? Que son varias tonalidades y cada una tiene su razón de ser. Así es. Bueno, ahorita estos dos tienen, son dos tipos de, tenemos en polvo y lo tenemos en crema. Sí. El crema es más fácil de aplicar porque en realidad te lo puedes poner con la mano. La línea y difumir. Correcto. El polvo te va a marcar un poquito más y es lo que buscamos. Lo que vamos a usar hoy es el polvo. Entonces, los tres sistemas que tenemos son tu sellador para debajo del ojo, tenés tu iluminador y tenés tu contour para definir. Perfecto. Entonces, vamos a proceder a ver este cambio. Así es. Iniciamos entonces primero con el... Con el de en medio, el oscuro. Ajá, el oscuro. Y ese es para resaltar pórmulos. Los pórmulos. Para levantar. Sí. Exacto. Lo que hace es, cuando usan, cuando usamos tonos oscuros... ¿De dónde a dónde hay que ponerlo? Sí, le voy a explicar un poquito. Si volteas un poquito la cara hacia la cámara. Ahora, siempre comenzar desde la parte de atrás de la oreja, porque ahí es donde va a ir la pigmentación. O sea, todo lo pesado de la brocha está en la parte de atrás de la oreja. Entonces, y después lo vamos a parar como a dos pulgadas de la boca, porque no queremos que se vea toda una sonrisa hasta arriba. Entonces, vamos a parar. A ver, por acá. Vamos también a hacer la parte de la barbilla. ¿Y eso sería para afinar rostro o cuál es la...? Bueno, para levantar, para que el rostro se vea más con vida y para definir los pómulos. ¿Quién no quiere un pómulo ahí levantado y bello? Entonces, si ustedes ven, usualmente cuando nos da el sol, siempre la cara es más oscura. Sí. Y el cuello siempre claro, porque aquí casi no nos da el sol. Entonces, acuérdense siempre de oscurecer un poquito el cuello. Y cuando oscurecemos el cuello, entonces el primer enfoque del maquillaje va a ser su cara, sus ojos, su piel. Buscando entonces, Arturo, una armonía. Exacto, armonía y definición, más que todo. Porque queremos que se vea a ella y no necesariamente el maquillaje no defumido. Belleza usualmente es, obviamente, lo que uno trae por dentro. Pero también que se vea, pues, que se vea a la chica y no necesariamente el maquillaje. Definitivamente. Siempre debemos de acompañar, muy bonito lo que acabas de decir, porque creo que, pues, acompañar el maquillaje físico con el maquillaje del alma. Creo que en la medida en que nosotros realmente interiormente nos sintamos muy bien y vayamos trabajando interiormente, podemos encontrar también esa... Esa armonía. Definitivamente. Y entonces salís a la calle y dicen, pero qué belleza. Pero es definitivamente las dos cosas por dentro. Sí, lo que uno siente por dentro es lo que proyectas. Exacto. Muy bien. Entonces, ahorita aplicaste el de en medio, ¿verdad? El de en medio. Correcto. Ahora vamos a usar el iluminador. No vamos a usar el sellador porque en realidad ella no necesita sellar. Ella tiene una piel espectacular. Abajo no hay este... El maquillaje no se le está corriendo. Entonces, lo vamos a dejar así. No voy a usar el sellador. Me voy a brincar al iluminador. Ajá. Entonces, cuando usamos el iluminador, voy a usar una brocha diferente. ¿Cuál es la función del iluminador? El iluminador le va a dar brío. O sea, cada vez que la luz le da, va a traer la atracción al pómulo. Entonces, se va a ver el pómulo más levantado y aclarado. Entonces, vamos a usar la brocha flat. Ese es otro tipo de brocha. Muy importante, ¿verdad? Tomar en cuenta porque las brochas cumplen con su función y no necesariamente todas las brochas son... O sea... No. Y si las van a usar o si van a usar que la brocha de polvo a la brocha de iluminación, está bien que la usen. Pero limpianla antes de usarla. ¡Oh, por favor! Perfecto. Entonces, igual vamos a comenzar en la parte de arriba. Ajá. Veremos. Vuelte un poquito para acá. Ahí, perfecto. Y suavemente vamos a ir construyendo. No sé si pueden ver el pómulo ya más levantado. Sí, totalmente. Es un cambio. Vamos a usar la iluminación también al otro lado. Acuérdense, los dos lados. Sí. A ver si no te quedes solo iluminado. Listo. Y también, antes de ponerle labial, vamos a levantar un poquito lo que es la boca y se lo vamos a poner en el cupid's bow. ¿Cómo se dice? El mismo brillo, el de arriba es el que estás utilizando. El mismo iluminador con la brocha vamos a ponerlo en la parte de arriba para cuando nosotros nos pongamos el labial o el brillo, el labio se va a ver un poco más levantado. ¿Por qué? Porque estamos iluminando la parte de arriba. Perfecto. Ahora, hay, digamos, este estuche, ¿cómo se llamaría? Digamos, tenerlo todo junto. Porque hay unos que tienden a ser incluso más blancos. Digamos, estas tonalidades están como bien parejas. Hay unos que son más blancos, otros más rosados. Sí, definitivamente tiene que ser al tono de su piel. Yo sabía que iba a maquillar a Free Dyer, entonces cogí esta paleta. Perfecto. Que es una paleta mediana para su tipo de piel. Claro, hay paletas un poquito más claras. Entonces, es muy importante tener en cuenta, digamos, nuestra tonalidad de piel para, en base a ello, seleccionar el tipo de maquillaje. Sí, no solo porque es una paleta de contour, significa que es la que es para vos. Tienes que probarla. También está la oscura. Y los tonos oscuros usualmente van con más amarillos y los colores son un poquito más fuertes de los oscuros. Perfecto. Ahora vamos a proceder a... A los labios. Excelente. Y terminamos de último con el rimer. Oh. Ok, vamos a... Te vas a dar gusto con las pestañas de Frida. Belleza, ¿verdad? Te vas a dar gusto. Son los labios Frida, en realidad, como es un maquillaje editorial, voy a usar un iluminador de Bobbi Brown, que es el lápiz. Después le vamos a poner un brillo. Abre un poco. Entonces, ella tiene ya debajo de su boca y ella tiene un rosadito bello. Entonces, yo lo que recomiendo es cuando se maquillen, mírense al espejo y digan... Porque a veces uno amanece con esos tonos, la piel espectacular, esos tonos rosas. ¿Para qué cubrirlo? ¿Para qué cubrirlo? Lo que yo recomiendo es, piensen bien y armonízanlo y traten de trabajar con lo que ya tienen, no necesariamente sellar todo. Correcto. Entonces, vamos a aplicar... Y lo voy a aplicar el brillo con el dedo, porque no quiero que esto se vea muy pesado. ¿Puedes cerrar? ¿Son con toquecitos? Toques, toques, no en toda la boca. ¿Listo? Sí, la pueden ver. Excelente. Y ahora, entonces, pasamos con el brillo. El brillo. Vamos a usar el rímer ahorita para sus pestañas. Tiene unas pestañas espectaculares. Y estoy usando algo que le va a dar volumen. Sí. Sus pestañas ya son largas. Solo les voy a demostrar, usualmente, cuando ustedes ven un rímer así, que ven con el... que es súper grueso, este tipo de rímer lo que usualmente te va a dar es volumen a las pestañas. También están los de peine. Los de peine lo que dan es longitud a las pestañas. Como ella es fría, tiene las pestañas largas, lo que vamos a hacer es engruesárselas. Porque no es necesario alargárselas. Y ya estaríamos listos, entonces. Ya, en realidad, ya. Guau. Entonces, solo mostramos nuestro rostro final, nuestra princesa. Y... A ver. Miren eso. Espectacular. Vamos a echarle un poquito a este lado. Siempre de abajo para afuera. De abajo para afuera. Siempre para... Eso permite la... Alargar, explicar. La extensión y el volumen de las pestañas, voluminosidad. Listo. A ver, mi niña. A ver. Está lista, mi muchachita. ¡Oh! ¡Bravo! Quiero darte un aplauso. Quiero darte un aplauso. Arturo. Gracias. Entonces, bueno, y tenés algún lugar para seguirte y ver todas las tendencias que estás comentando de maquillaje, las técnicas también, Arturo. Sí, no, yo feliz. Bueno, en mi Instagram. Mi Instagram es Arturo. Yo la pido el trapper. D-R-A-P-E-R. Y me pueden encontrar. Yo ahí les puedo mostrar un poquito de lo que son las tendencias. Ahí estamos viendo entonces tu sitio, ¿verdad? Donde estás maquillando. Así es. Estás compartiendo en pantalla, ¿correcto? Ahí estoy con Daniela Torre, modelo de Willy Mina, de Nueva York. Entonces, pueden seguirme yo con gusto. Si me quieren mandar mensajes, comentarios, yo les enseño cómo hacer este tipo de cabello, maquillaje. Entonces, los invito a mi página. Arturo Grapper. Excelente, Arturo. Bueno, ¿y cuántos días estarás aquí en Nicaragua luego de Nicaragua? Me voy el 10 ya. ¿Ya te vas el 10? Yo vengo y salgo. Me quisiera quedar más tiempo porque amo Nicaragua. Pero, pues, el próximo viaje tal vez. Bueno, y entonces, quedamos comprometidos entonces para nuestra estrategia secreta. Y no se le olvida la guía. Barbaridad. Y ella tú, a ver, gracias. Qué bárbaro. Bárbaro. Pues, entonces, nosotros queremos agradecer la visita de Arturo Draper. Ya saben, él va a estar en Nicaragua Diseño presentando también todas las tendencias del maquillaje, así como las nuevas técnicas. Ustedes puedan conocerlo más a fondo también a través de sus redes sociales. Y miren qué bella nuestra princesa. Vamos a ir a un corte comercial y ya regresamos aquí en De Sola Solo.